¡Suscríbete! La balanza no estuvo a tu lado, pero va a haber otra oportunidad Antes que nada, buenas tardes, buenas noches, Julián Coquinero Muchas gracias, ya que gracias a ustedes, nos han conocido Nos traen con sus transmisiones, fotografías Les agradezco un saludo a toda la afición de la arena de San José ¿Qué te puedo decir, doña Edmina? Me confié, la verdad me confié A ese pinche novato del año No me hace Hemos perdido una batalla, mandó la guerra Aves de fuego Que se prepare Con esto, me has dejado bien en claro que estás preparando Y no me voy a confiar Voy por ti, aves de fuego Esto no se acaba hasta que se acaba ¿Qué es una revancha? Ya firmó su sentencia Recuerda que Jimmy David y la rudeza somos como la nobleza Ya conociste mi nobleza ¡Ahora vas a conocer mi rudeza! Así es, Jimmy David Amigo, ¿quieres mandarle un saludo a tu ofición, por favor? Saludo A toda la gente de Santa María de Guadalupe Calle Linfa, que de ahí salí Un saludo Fania Mi amor, gracias por estar conmigo Gracias por acompañarme Pues espero no habernos desilusionado Simplemente me confié Como dije y lo reitero Pierdo una batalla, más no la guerra Voy por más aves de fuego Acabas de meter En terrenos prohibidos Así es, amigo Desde la arena, San José Muchas gracias, Jimmy David ¡Bravo, Jimmy! ¡Bravo, Jimmy! ¡Bravo, Jimmy! Esta tarde ¡Bravo! ¡Bravo, Jimmy! ¡Bravo, Jimmy! Gracias.